Mientras tanto, les cuento que en Bogotá la calidad del aire se ha visto afectada por incendios que se han registrado en Brasil. Fuertes vientos han ocasionado que material particulado llegue a la capital. El distrito hace un llamado para adoptar medidas preventivas. Los vientos talicios provenientes del suroriente del continente han arrastrado el material contaminante. No lo hicieron de manera regionalizada, en territorios específicos, sino a lo largo y ancho de la ciudad. Por medio del monitoreo que funciona en la ciudad, determinaron algunos factores. Y según los pronósticos, se espera que la afectación se mantenga hasta finalizar la semana. Esto se debe, por supuesto, primordialmente al aumento en esos incendios y a los sistemas de vientos que los traen los vientos talicios desde esa zona del país. Pero también se deben a que la nubosidad y la falta de vientos dentro de la ciudad no arrastra ese material particulado. Aseguran que no se han presentado condiciones para emitir una alerta por la situación. Sin embargo, entregan algunas recomendaciones. Evitar en la medida de lo posible el uso de combustibles fósiles, primordialmente en vehículos, pero también en la industria. Si es necesario usarles favor de verificar que los equipos están en óptimas condiciones. En el caso de los vehículos, como siempre, respetar el proceso de revisiones tecnomecánicas para también asegurar que esos equipos están funcionando bien. Desde la entidad seguirán monitoreando la calidad del aire con el modelo que se aplica en la ciudad para prever cualquier situación.